Hola, somos Pau López, Francis y Loren. Os vamos a mostrar cómo somos dentro del vestuario. Ahora ponéis la musiquita, ¿no? Yo me canto la ducha en la p*** vida, tío. Pero tú cantas. Venga, en la ducha no. ¿Tú canta la ducha? Bueno, canta. Qué egocéntrico. Sí, siempre, sí. Yo he llorado en mi vida en una peli, tío. He llorado con Bambi. Vamos. Venga, abajo. Pau. No sé. Oye, ¿por qué? Da miedo, Pau, tío. Da miedo. Ahí, ¿no se pueden sacar a los dos? No, no estoy igual, no. También no con su gente, pero los dos. Sí, pero tú también. Los dos. Sí, también, tú también tienes. Tú, francés, no tienes menos bromas. Yo es que a ellos no los conozco. Pero yo se me olvida todo. Quería poner al día y vaya. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Francis? En el vídeo que hicimos en Monte Castillo. Pues se te olvida. ¿Y el mío? Tres meses más para llamar el mío. Y el de Pau fue hace poco que lo felicitó el becky. No. No sé cómo la pegaste, tío. Un día después, pero lo felicitaste. Esto nadie, ¿sabes? Ni el triste, ni el equipo. Y puso la excusa de que estaban congelados. Sí, congelados, sí. Histórica, ¿eh? Sí, sí. Bueno, buen tal. Se te cruza el cable y pega palos, Francis. Seguro. Por protestar, ¿no? Meto algún palo al pegado. Sí, sí. ¿Tengo una amarilla? Sí, pero sí. En la tira se te cruzó el cable y fuiste tres veces allí. Bueno. Bueno. Y a ti lo tienen que caer tampoco. Un poquito lo tienen que caer. Pero de personalidad. No, es que a él es quien se lo robaría. Delante de él, aquí. Aquí. Y le quitaron el móvil. Fernando. ¿Sí? ¿Qué te querían vender? Tarjeta de crédito, eh. No. ¿Se fueron corriendo? Se fueron corriendo. Les querían vender una tarjeta de crédito en la calle. No soltáis los teléfonos cuando vayáis a comer por ahí. Loren, os miran. Sí, sí. No, Pau no mira el móvil. Las redes sociales no las miro. Yo sí veo videos chorras. Yo estoy viendo cosas en... Ya hemos hablado como quien. Me gusta a Loren. Yo, tío. Yo últimamente estoy poniendo unas cositas. ¿Eh? Sí, aquí voy a hacer nada. Sí, solamente nada. ¿Qué es esta mañana? Fotito ahí. Sí, sí. En Sevilla. En el puente. Inglóf. Abrazaos. Yes. Ya has roto muchos corazones. Tú y Jorge exteriorizamos un poco. Yo es con mi gente. Pau llega dando abrazos. No, lo que pasa es que se levanta a las 7 de la mañana y llega aquí con energía a los demás, ¿no? Al principio no hablaba mucho, ¿no? Al principio te adapté yo al equipo, ¿eh? Tú me adaptaste al equipo. Sí. Sí. Hostia me dio unión, le ex de unión al equipo. Verdad. Compartimos sillas. Pero que se quedó sin sillas y le presté la mierda. Muy bonito, ¿eh? Hombre, Francia es verdad que cuando se espera se pone así un serie a blanco. Y cuando hay turbulencia así me mira. ¡Holy shit! Como si yo pudiera salvar a mi mamá. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No, él está confundiendo. Mucha variedad musical. No, música lamentable. A ver, yo me he puesto porque no he escuchado música y no tengo mucha idea de música. ¡Ah, joder! ¡Qué triste, tío! ¿Qué estás haciendo? Tengo familia, joder. Tengo que ir a casa. ¡Vale, va, va! Si queréis ver más... ¡Joder! ¡Ven, por qué no has traído! ¡Tú no me voy! Espero que os haya gustado y si queréis ver más... ¡Yo me voy! ¡Ah! El último, el último. ¿Te distrae la baqueta o algo? Sí, la verdad es que sí. Suscribirse